... Debemos tratar a los enfermos, no a las enfermedades. Felipe Calvo. Como dicen los americanos, I'm sorry, lo siento, pero cuando hablo con un médico y un médico amigo como tú, doctor Calvo, me acuerdo de mi padre. Lo que pasa es que él era médico rural, ¿no? Y entonces pasaban por casa, por el despacho, en un pueblecito de 300 habitantes. Pasaban por la casa los que se habían roto una pierna, una gitana que estaba debajo del puente y acababa de parir. Alguien que le dolía una muela. O sea, algo que ocurría solo una vez de vez en cuando, ¿no? Y tú eres un gran oncólogo. O sea, y yo veo que la gran diferencia vuestra con mi padre es que vosotros estáis viendo a toda la gente prácticamente cada año para ver si tiene algo. Y claro, la mayor parte del tiempo no tiene nada, ¿no? ¿Os afecta eso de andar buscando siempre a ver qué pasa con este cuerpo? Que claro, a fuerza de mirar tantas veces, siempre debéis encontrar algo, ¿no? Me gusta mucho lo que acabas de comentar porque nosotros somos herederos de esa forma de hacer medicina y admiradores. La sanidad, tal y como la entendemos hoy en día, pues es un sistema de grandes colectivos que tiene usuarios individualistas. Nuestros pacientes no les gusta mucho que se les trate colectivamente. No, ¿eh? Pero en el caso de la oncología, a nosotros casi siempre nos llegan los pacientes ya con un tumor diagnosticado. Y en ese sentido, trabajamos sobre una enfermedad que ya ha ocurrido. Es verdad que dedicamos mucho tiempo, afortunadamente, a hacer medicina con los enfermos curados, que han superado su enfermedad. Sí, sí, viéndolos cada seis meses. Y ahí andamos buscándoles a ver si vuelve a reactivar o no vuelve a reactivar la enfermedad. Esa es una parte de la medicina oncológica muy especial. Tenemos que darles la impresión de que ya no son enfermos y nosotros tenemos que tener la alerta de que si la enfermedad reactiva, ser capaces de tratarla precozmente y con éxito nuevamente. Ahora estoy iniciando ya toda... estoy iniciando mi vida con normalidad. Me encuentro mucho mejor. Hay secuelas, quedan un poco de secuelas, pues en el brazo. Yo soy escultora, no puedo trabajar al 100% en mi trabajo. Pero todo esto vas aprendiendo paso a paso también a renunciar a cosas. Y hacía ya más o menos un año que yo estaba notando un pequeño bulto. Tenía como una intuición de que algo estaba ocurriendo. Y ya un médico hizo una biopsia y salió. Mentalmente todo va muy deprisa. Estás como muy asustado. Llega a casa... Estoy poniendo un poco nerviosa. Estoy acordando. Llegué a casa y pensé, no digas nada, de momento no digas nada. Y pasó esa noche sin decir nada porque pensé, si no aquí no dormimos nadie. Y por la mañana se lo dije a mi marido. Mi hermano pasó por un mismo proceso y él me dijo al principio, lo peor de esta enfermedad es el miedo. Esto es lo peor, o sea, pero no en esta enfermedad en todo. Lo que te puede decir tu cabeza, te puede volver loco. Tú llegas al cáncer y el cáncer no duele. Tú estás muy bien. Lo que aquí realmente te afecta y te hace sentir mal son los tratamientos para curar ese cáncer. Es la quimio y la radio. Y lo duro es que tú de repente no eres tú. O sea, no eres tú porque físicamente empiezan a ocurrir cosas, pues no te sientes bien. Lo que he aprendido y lo que quiero que no se me borre es que después no será mejor. No se trata de no querer morir. Es que te vas a morir. Estés enfermo o no estés enfermo. O sea, está claro que te vas a morir. Entonces, tu meta no tiene que ser curarte tanto y sanar tanto para no morirte. Aprender a vivir. Y aprender a vivir parte es esa. Es no posponer todo el rato la felicidad para después. Y no hay un peligro, yo supongo que lo hay, en estar tan alerta como estáis vosotros y que no sugerís a los pacientes revisiones muy periódicas para asegurarse de que no hay nada nuevo. Pero los famosos TAC estos, las famosas tandas de radiación periódica para evitar cualquier mal posterior, no constituyen en sí un agravio, una infamia casi corporal. Yo en esto soy ambivalente. En el tiempo de riesgo, porque afortunadamente de los cánceres humanos sabemos mucho ahora, enseño a los médicos jóvenes a que hay que estar muy alertas. Cuando se supera el tiempo de riesgo, yo estoy convertido a ser muy laxo. De volver a esa persona, a su médico de cabecera, a su médico de familia y dejarle en paz. Porque ellos tienen también que ser capaces de vivir con normalidad su curación. Si estamos demasiado encima, estamos recordándoles continuamente que padecieron una enfermedad. Y las pruebas hoy en día están sobreactuadas. Las pruebas de diagnóstico, de seguimiento, muchas de ellas no son necesarias, no son imperativas hacerlas. Muchos pacientes, superado su tiempo de riesgo, tienen el mismo riesgo que una persona que va por la calle. Por lo tanto, no hay que hacer medicina de pruebas, hay que hacer medicina de seguimiento normal. Yo recuerdo, no sé qué país era, me parece que era Estados Unidos, en que se hizo una prueba, debidamente sancionada por el cuerpo médico o oncológico. Se trataba de los cánceres de mama. Y entonces se decidió que en lugar de que las mujeres a partir de los 40 años fueran cada año a una revisión para asegurarse de que estaban bien, se quiso pasar a después de los 50 años y una vez cada dos años. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea a que te referías de evitar esta ansiedad, ¿no? Y fue un fracaso, o sea, hubo que volverse para atrás. ¿Cómo explicas eso? Bueno, yo lo recuerdo muy bien porque fue una polémica, primero, que duró mucho tiempo y que enfrentó también a diversos sistemas sanitarios. La evidencia científica apoyaba el ser más laxo en el seguimiento, pero la fuerza de las emociones, la sensación de que no queremos tener ni siquiera anécdotas que justifiquen un paciente que no llega a tiempo a su recidiva, etc., hizo que no se aceptase socialmente. Y, de hecho, hoy en día el estándar sigue siendo revisiones anuales a partir de una... Increíble, ¿no? Sí. Yo recuerdo, tampoco sé muy bien dónde he leído esto, recuerdo que para salvar un enfermo de cáncer de mama, por ejemplo, estadísticamente tienes que controlar a más de 2.000 o cerca de 2.000 personas, ¿no? Para supuestamente salvar una vida. Entonces, claro, en términos de administrador del sistema sanitario dices, esto es un derroche, no lo puedo soportar. Es nuestro reto de presente y de futuro. Yo creo que todos los oncólogos estamos en autocrítica, en ese nivel. Sabemos que muchas de las cosas que hacemos están en el límite de lo que es recomendable, según la evidencia científica, y eso tiene que ver con el tratamiento y con el diagnóstico. Nosotros, en mucha enfermedad, en mucho cáncer curable, aceptamos el sobretratamiento, el tratar a muchas más personas que las que realmente lo necesiten, y en mucho seguimiento oncológico estamos en el sobrediagnóstico, utilizando muchos recursos que realmente no los necesitan. Por eso, a los gestores hay que convencerles que ya nos hemos dado cuenta y queremos reajustar la forma de hacer medicina, y eso lo que nos va a ayudar más es a potenciar la medicina personalizada, la medicina individualizada, donde la propia enfermedad y el enfermo nos guíen a qué pruebas son necesarias en esta situación concreta, no de forma muy general, muy global, sino en cada individuo concreto llegar a definir su perfil de riesgo y sus formas de tratamiento y diagnóstico. Se calcula que cada año se diagnostican en el mundo unos 15 millones de nuevos casos de cáncer. Es la enfermedad más importante en los países occidentales y en España es ya la primera causa de muerte, por delante incluso de las enfermedades cardiovasculares. De hecho, se estima que uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerá algún tipo de cáncer. Manuel Hidalgo es uno de los mayores expertos en el mundo en oncología y, en concreto, en tumores digestivos. Dirige un proyecto de oncología clínica en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, una institución de referencia en ciencia básica en todo el mundo en el estudio de las causas del cáncer. En el 70% de los casos no sabemos por qué se produce. Sabemos que hay un 30% de casos que podemos atribuir a riesgo epidemiológico o a modalidades de vida. Fumar, no comer bien, vida sedentaria, no hacer deporte, infecciones. Pero si controlases todo eso en un mundo perfecto, solo controlaríamos, pensamos, que un 30%. Hay una serie de factores que no son modificables. De ellos, el más importante es la edad, porque el cáncer, en el fondo, es una enfermedad de los genes y los genes viejos tienden a enfermar y a mutar con más frecuencia que los jóvenes. En el CENIO, tratan de desgranar cuáles son los ingredientes importantes para que se desarrollen células cancerígenas. El objetivo es identificar dianas terapéuticas. La mayor parte de los fármacos que hoy en día se están probando como nuevos tratamientos del cáncer y que están empezando a ser efectivos contra tumores intratables antes, como el cáncer de pulmón, el melanoma, y quizá en el futuro también el cáncer de páncreas, vienen de la investigación básica. Vienen de identificar cuáles son los talones de aquiles del cáncer e intentar atacar a la célula tumoral. Hoy en día, entre un 50 y un 60% de los cánceres se curan. Para ello, resulta esencial, por una parte, la prevención. Llevar una vida sana y tratar de evitar los factores considerados de riesgo, como el tabaco, y por otra parte, el diagnóstico precoz. Sobre todo en la parte de diagnóstico del cáncer ha tenido mucha influencia, desarrollos en el mundo de la física, en las ingenierías, sobre todo en el mundo de la imagen, que permiten ver tumores en estadios muy iniciales de su formación. Se sabe que una de las mejores maneras de erradicar el cáncer es poder detectarlo a tiempo y por cirugía extirparlo. Pero también un avance tecnológico muy importante es la secuenciación del genoma humano y, más recientemente, la secuenciación del genoma del cáncer, lo que nos permite saber qué es lo que va mal en un cáncer, cuántos genes están alterados, cuáles son los genes importantes que están alterados. Esos genes y las mutaciones que acumulan son distintos en cada persona. De ahí que la medicina haya pasado de considerar grandes grupos de enfermos a diseñar tratamientos individualizados para cada paciente. Necesitamos tecnología que sea aplicable a la clínica, que sea rápida, que sea reproducible, que sea de un coste razonable. Y desarrollar fármacos contra dianas que van a ser muy poco frecuentes. En una sociedad cada vez más longeva, el objetivo, dicen los expertos, será, además de diagnosticar a tiempo el cáncer y aplicar tratamientos personalizados, prevenir la aparición de la enfermedad. De hecho, ya existe la tecnología capaz de identificar a los genes que confieren una determinada susceptibilidad a padecer esta dolencia. En Estados Unidos hay ya miles de personas que se hacen test genéticos para saber su susceptibilidad a padecer enfermedades y entonces lo que están haciendo esas personas es hacer presión para que empresas farmacéuticas desarrollen fármacos para evitar que se produzca esa enfermedad. Es al revés. O sea, el fármaco va a ir no a tratar la enfermedad, sino a prevenir su aparición. Así pues, en unos años, la medicina preventiva analizará el riesgo innato que tenemos de desarrollar algún tumor en función de nuestros genes y lo cotejará con nuestra historia vital. Por ejemplo, si hemos consumido muchas grasas, hemos fumado o practicado deporte. Los médicos podrán recetarnos fármacos para corregir esos errores en nuestras células y evitar la enfermedad. Hay una cosa que es muy interesante en tu investigación y en realidad eres el protagonista, creo yo, de haberlo sabido introducir en España y es lo que llamáis radioterapia intraoperativa. Es decir, que cuando hacéis una incisión y estáis operando un cáncer de mama o de lo que sea, simultáneamente puedes administrar la radiación requerida para sanar definitivamente o curarse en salud. ¿Por qué no está extendida esta práctica que en principio parece una ventaja evidente? No está más extendida porque tal y como se ejecuta actualmente, se realiza, tiene mucha complejidad, complejidad hospitalaria. De hecho, necesita la colaboración de anestesistas, de cirujanos, de radiofísicos, de especialistas en oncología radioterapica y hace que para poder hacer algo tan simple como dar radiación durante una operación, tenga que haber unos 22 profesionales del hospital coordinados haciendo ese proceso. Lo cierto es que a medida que los resultados se han ido consolidando, los hospitales que son muy competitivos, académicos, incorporan la técnica progresivamente. Entre otras cosas porque es muy eficiente, es costo eficiente. Somos capaces de convertir el tratamiento de cirugía y radiación en día único. En lugar de siete u ocho semanas. En lugar de siete u ocho semanas, quitando la frecuentación, quitando la necesidad de que los pacientes se desplacen. La clave para poder dar ese servicio de forma sostenible es la tecnología miniaturizada. El conseguir que los aparatos de radiación quepan en un quirófano, no molesten, sean rápidos en la forma de administración de la radiación y el proceso quirúrgico apenas se vea alterado. Eso es lo que hoy en día tiene fuerza, lo que se implantará en el futuro en todos los sitios. Y tiene el elemento de miniaturización, que es la tendencia de la tecnología hospitalaria también. Todo va a miniaturizarse. Bueno, es la pregunta imposible, ¿no? Y no me la hago solo yo, sino que se la hace todo el mundo en la calle, aunque, paradójicamente, por lo que tú decías antes, la gente no lo quiere aceptar, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Realmente estamos seguros de que vale la pena reducir el riesgo de caer enfermo en el futuro administrando radioterapia justo cuando acabas de operar? Quiero decir, si has extirpado la fuente de la zozobra, oye, ¿vale la pena correr el riesgo de aplicar radioterapia en estas condiciones? Casi todos los días tengo que, de una manera u otra, contestar a esa pregunta. Hay muchas personas que preguntan por qué se utilizan tratamientos preventivos. ¿Por qué en oncología hoy en día estamos tres pasos por delante del riesgo de la enfermedad? En primer lugar, porque cuando trabajamos en un contexto preventivo es cuando obtenemos los mejores resultados. Cuando se ven los grandes grupos curados de pacientes es cuando se ha trabajado con quimioterapia preventiva, con radioterapia preventiva. Preventiva no es un buen término, pero es un término que se entiende muy bien. Una vez, no hace mucho, estaba en la sala de espera de un médico y vino, entró de pronto en la sala de espera una persona extremadamente amable y buena persona que yo había conocido como conductor años atrás. Y llegaba allí y me preguntaba, porque aquella mañana él no estaba seguro de lo que le iban a hacer. No sabía si le iban a aplicar la primera dosis de quimioterapia, pero nadie le había dicho exactamente qué es lo que tenía. Y ya sé que esto es pasado, pero ha habido una falta de relación humana. Pero ¿esto en qué sentido está cambiando este trato? Está cambiando mucho, muchísimo. En mi propia vida profesional, en los años de vida profesional, no tiene nada que ver la manera de relacionarse médico-paciente de hace tres décadas con la actual. Tenemos que enseñar a la gente más joven con nuestro ejemplo que nos interesa más la persona que tenemos enfrente que su tumor. Tras diagnosticarle a una persona un cáncer, comienza para ella y su familia un largo proceso de pruebas y tratamientos médicos que afectarán a su calidad de vida y también a sus relaciones sociales. Los enfermos y sus familias pasan por momentos de mucho dolor y sufrimiento y necesitan contar con apoyo psicológico y también social. La vida de una persona con cáncer suele haber un antes y un después del diagnóstico. Es una ruptura de la salud, obviamente. Es una ruptura con tu vida cotidiana, es muchas veces una ruptura con tu vida profesional. En muchos casos, desgraciadamente, es una ruptura de tu vida marital. Por lo tanto, es una ruptura importante, que necesita de un gran apoyo, no solo clínico, que en ese sentido España es extraordinario, sino también de lo que quizás carecemos, que es un gran apoyo psicológico y social. Es decir, el cáncer tiene como dos fases desde el punto de vista emocional. Una fase inicial, en la que yo creo mucho en el tratamiento farmacológico y una fase más a medio y largo plazo, que es tan pronto como enseñemos al paciente y a su familia a convivir con la incertidumbre y a convivir con la enfermedad, mejor se sentirán ellos en términos de calidad de vida. Este trabajo es más psicológico. Albert Llobey padece cáncer y es el presidente del Foro Español de Pacientes, una asociación que brinda apoyo psicológico a los enfermos y a sus familiares. También los psicólogos son de gran ayuda. Cuando las personas reciben un diagnóstico de cáncer, es importante que sepan o que puedan dialogar con el profesional de psicooncología acerca de cómo se enfrentarán o cómo deberán comunicar la noticia a los demás. Esto es muy complicado. Tienen muchos miedos, no saben exactamente qué cantidad de información deben comunicar a los demás. Lo importante es comunicar lo que la persona que va a pasar por la enfermedad necesita. El paciente lo tiene que expresar porque las personas que están con él no pueden adivinar qué es lo que necesita y cuándo él lo necesita. Paradójicamente, si bien el cáncer genera sensibilización en la sociedad, todavía sigue despertando estigma. Desde las asociaciones de enfermos como el Foro Español de Pacientes, una de las tareas que se lleva a cabo es luchar contra ese estigma que va asociado a la enfermedad. Todo el mundo tendría que ver en el paciente con cáncer algo que le puede pasar a él o a un familiar suyo. La posibilidad de que directamente te toque a ti el cáncer es muy alta. Por lo tanto, el paciente con cáncer, desde su vulnerabilidad, tendría que despertar el instinto de solidaridad de los demás. Sí me gustaría tener tu opinión sobre la famosa quimioterapia. La hemos aplicado sin saber de verdad lo que iba a ocurrir. No sabíamos ni el efecto que eso iba a tener sobre tal órgano, ni sabíamos realmente qué significaba el que destruyéramos aquellas células. Bueno, pero se ha progresado, ¿no? O sea, ¿en qué medidas no es una situación parecida en cuanto al desconocimiento del impacto a lo que era hace 10 años? La quimioterapia era un tratamiento muy necesario por la naturaleza que tiene el cáncer humano a ser enfermedad migrante, capaz de soltar células, contaminar la sangre y llegar a otros órganos y sistemas y recrecer en ellos, producir metástasis. La quimioterapia ha evolucionado mucho. Hoy en día, con quimioterapia, seguimos sobretratando muchos pacientes, tratando más de los que realmente lo necesitan. Pero siempre en un contexto de muchos pacientes curados. Es decir, yo quiero ver también el vaso medio lleno en el sentido de que siempre que sobretratamos estamos hablando de enfermedades que se curan mayoritariamente y por lo tanto hay un sentido para eso. Ahora, hay estigmas, hay subproductos del tratamiento que una vez efectuados están allí forever. O sea, el pelo que se cayó, la flacidez de lo que sea, el sistema digestivo que nunca queda como era, la visión que era. es un gran comentario porque durante años considerábamos que ese precio lo valía. Esto. Los efectos secundarios y las secuelas hay que minimizarlas. El enfermo curado tiene que estar curado con calidad, no con secuelas. En el caso de los fármacos, las secuelas tardías son inusuales, las hay, hay cardiopatía, hay secuelas importantes, pero normalmente los fármacos una vez producen su efecto el organismo se recupera. Pero en el caso de la gran cirugía, en el caso de la irradiación intensa, esas son secuelas que pueden ser muy penosas de vivir a largo plazo y en ese sentido los oncólogos hoy en día somos sensibles a eso. Sabemos que tenemos que buscar curación con calidad, no solamente curación. No es un precio, no es una cosa a cualquier precio. Felipe, me encanta oírte y casi me dan ganas de ser un paciente tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recuerdo que se tienen que controlar a más de 2.000 pacientes o cerca de 2.000 personas para supuestamente salvar una sola vida. Desde el punto de vista del gestor sanitario esto es un exceso. La mayoría de los oncólogos están de acuerdo en que este es precisamente su reto de presente y de futuro. Están convencidos de que se ha llegado al límite de lo que es recomendable según la evidencia científica y eso tiene que ver con el tratamiento y con el diagnóstico. En muchas enfermedades, en muchos cánceres curables los oncólogos aceptan el sobretratamiento porque eso es lo que reclama el individuo. El tratar a muchas personas más que las que realmente lo necesiten y en mucho seguimiento oncológico en eso se está sobrediagnosticando. Por eso a los gestores hay que convencerles ahora de que los oncólogos quieren reajustar la forma de hacer medicina y eso es en lo que nos va a ayudar la medicina personalizada. Una medicina individualizada donde la propia enfermedad y el enfermo sean los que guíen a pruebas que son necesarias cuando la situación concreta lo demanda. En oncología los mejores resultados se obtienen en un contexto de prevención. Felipe Calvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!